El ritmo del barrio Sigue igual, sigue igual La Tito Bien, deja que te pique un poco de mi breda franco Montevideo de pura sepa Que todo lo que aprendió se lo enseñó la sepa Todo lo que soñó el destino se lo robó Hace tiempo que no sé nada de él ni de sus tropas Porque se tuvo que arrancar para su ropa Sin un bajo pasaporte y un poco de ropa Para vivir lo que te canto Soy niño latino con tu voz Soy niño latino de mi amor Soy niño latino con tu voz Soy niño latinoamericano Soy niño latino de mi amor El ritmo del barrio Bueno, él es un Busca vida de gran tesón El compra verde tiene gusta Pero no le queda reto porque le gusta la farra Una buena bata, unos buenos giros Los tamaños bien gustados Y a la pista mis amigos Quiero que lo sepan Que el fraco de choruba de pura sepa Haga lo que haga y sepa lo que sepa Y eso cumplió Sueño latino con tu voz Con su sueño hermano Sueño latino de mi amor Sueño latino con tu voz Sueño latinoamericano Sueño latino de mi amor El ritmo del barrio Tiene un primo en Suecia Y otro primo en Fraile muerto Y vive la vida pensando En cómo llegar al puerto Donde vive una tía Que se llama María Que conoce los secretos De decir a la sangria Porque quiere querer Y no puede poder Parece que tiene problemas De nuevo que le metí Tu papel es que estás ilegal Auténtico, legítimo Y también natural Vente flaco, siempre fue Vente, inteligente, de monte, de tierra Que quiso andar por el inter El mundo en sus manos Mira lo que ves Mira lo que ves Mira lo que ves Ves que el mundo va girando al revés Y te sacude la cabeza y los pies Ves que el mundo va girando Ves que el mundo va girando al revés Y te sacude la cabeza y los pies Ves que el mundo va girando Ves que el mundo va girando al revés Y te sacude la cabeza y los pies Ves que el mundo va girando Si quieres, si quieres, si quieres A ver, pregúntela pues Ves que el mundo va girando al revés Y te sacude la cabeza y los pies Ves que el mundo va girando Esto es el ritmo del barrio En todo lugar y a toda hora Latino Sigue igual, sigue igual ¡Suscríbete al canal!